Tienen los botas negras marchando sin poder Arqueando el paso en una guerra que lleva en ese interior ¡Ey! Pobres botas negras se quieren hacer fe ¡Saltando toda banda! ¡Ey! 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 Son mis amigos de la infancia marchando sin opción Todos cantando una de guerra que ellos cantan de voz ¡Ramparon todas sus cabezas pero no subió el corazón! Allí se van mis botas negras dejando pesitos ¡Ey! 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 Sé morirme hoy en el radio, la tierra comenzó, las madres lloran y las novias de toda una nación, de toda la impotencia y la inconsciencia que sé yo, mejor me callo en serio, en vano ser héroe del panteón. Hombres botas y negras, hay que ser a fe. Queridos amigos, buenas noches. Lo mejor que le pudo haber pasado a Radio Caos es conocer tierra mexicana, cabrón. Por eso me arrodillo ante la banda. Solo macho y gol nos ha pasado en la vida en el rock and roll, compadres. El país está viviendo una ola de violencia muy cabrona, pero no se preocupen, cabrones, ustedes son el futuro de esta nación. ¡O no, compadre! ¡Luego! ¡Vamos a ganar! Y la última palabra la tiene Dios y los dioses. Yo vi el invierno y la puerta encendía y alguien llamó. Le di al sol que fueran ellos y solo no volvió, con la mirada destrozada, llorando me abrazó. Aquí traje sus botas negras y salve una canción. Aquí somos los botas negras, marchamos con temor. Marcando el paso entre las bombas, la muerte y el dolor. Si no lo vemos, si no lo vemos hoy. ¡Listos! De blanco botas negras, canta nuestra una vez más. ¡Listos! 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 No, 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 aquí vienen los botas negras, no es así, es donde vos andando en paso entre las solas que la rueda de mi entorno. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Las botas negras en la calle roca y... ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ah!